Fútbol de Primera comenzó en ATC el 4 de agosto de 1985. El programa era de una hora de duración y contenía un partido principal y dos complementarios. El relator era Mauro Viale y el comentarista y conductor, Enrique Macalla Márquez. Señores, muy buenas noches. Vuelve el fútbol del campeonato de primera división. Perdón. Vuelve fútbol de primera aquí también. Un producto de torneos que es fútbol de primera, que es un programa basado precisamente en lo que tiene que ver con la transmisión de los partidos y con el material exclusivo que tiene de los partidos. Por eso paga los derechos. Mientras ven ustedes, Alonso, le voy a hacer dos preguntas al número 9 de San Lorenzo. Primero, ¿mueve usted Perazo? Y segundo, ¿usted juega bien pensando en México? Sí, muevo yo, Perazo. Y yo juego bien pensando en San Lorenzo. Va Perazo. Qué bien la hizo Perazo. Este gol frente a Argentinos fue uno de los mejores del torneo. Hasta el árbitro Lustó lo entendió así. Perazo. San Lorenzo, dos Argentinos, cero. Qué golazo hizo Perazo. Primero, ¿mueve usted? Y segundo, ¿en su juego hay algo de magia? Sí, Mauro, muevo yo. Y en mi fútbol no hay nada de magia. Pero eso, Magia, ¿cómo lo hace? Independiente es el campeón. Tratamos de hacer lo que podemos, Mauro. Claro, claro. Se llevaron los cables. Está bien. Auriculares, micrófonos. Que los devuelva. El fútbol realmente, algunas teorías se cumplen, poca puede reaccionar hoy porque tienes un rival de menor envergadura. Y esta es la realidad, sin querer ofender a nadie. Alrededor de 6.000 rosarinos han venido desde esa ciudad para ver la probable coronación de Newell's All Boys como ganador de este torneo Apertura. Diego Soñora, casaca número 15. Gabriel Batistuta, casaca 16. No sé qué mierda quiere hacer. Caes en el campeón de la cucha de tu hermana. Me invitaron acá a fútbol de primera, pero yo no sé de esto. Yo sé jugar al fútbol y de vez en cuando derro penal, hago quilombo. A Torezani, seguro le llaman a 43.10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Acordate de la cancha de Huracán, ¿no le meto? Acordate de la cancha de Huracán. Acordate. Pero por qué? De la cucha. Pero por qué? La verdad es que me tengo que internar. Esto es para Maquio. Que no alcanza tener plata y que jugar bien al fútbol. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gattorey. Pido por favor que te corte bien, porque si no te voy a tener que pisar a la boca. ¿Está? ¿Está? Apareció la televisión. Vos no tenías que esperar ver una fotografía muy bien tomada para ver si la pelota entró o no entró. La televisión te lo había mostrado a los cinco minutos. Observen con atención. Esa pelota no entró. No entró por donde tiene que entrar. Es decir, el poste, el travesaño y poste, por allí no entró. Ahí, la pelota, ¿está del lado de afuera o de adentro? No, del lado de adentro, porque ahí se vio un destello del lado de afuera, puede ser el reflejo del sol. No, te la disfruto muerte. Está del lado de adentro. ¿El reflejo qué? No, del lado de adentro.